La Gobernación del Estado Bolívar y el Museo Jesús Soto presentan Música en el Museo Marlene Rosillo, Anselmo Acuña y Vladimir Galindo que son compañeros del colectivo Arte Sur que hace vida aquí en el Museo de Arte Moderno de Jesús Soto para que ellos gentilmente se dieron como parte de la escenografía de esta presentación sus obras, sus pinturas, sus trabajos pictóricos y que es un esfuerzo que se ha logrado a través de la articulación por este colectivo que es un colectivo de creadores y creadores visuales del municipio de Ires de aquí en el Estado Bolívar Nosotros somos Cacete de Maturín, tal como nos presentó el director, muchas gracias por el espacio Esto es súper útil, no tienen idea cuánto cuesta conseguir un espacio donde la gente, las bandas tengan oportunidad de mostrar su arte De verdad tienen acá un tremendo tesoro, hay que aprovechar Buenas noches, que no me llegan Se escaparon las excusas De nada te vas de mentir Si solo pierdas las de mis dudas Solo tu odies pues vivir Inocentes tus palabras De locuras que te vi A los que a ti no se amas Veas para mi Se va 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 Me invito todos los viernes aquí al Museo a los conciertos que hacen Zaparo Producciones y Fino, todo estuvo buenísimo. Chao. Quiero agradecerle al Museo Jesús Soto por traernos estos geniales conciertos todos los viernes aquí. Gracias a su iniciativa, nosotros los jóvenes podemos disfrutar de un viernes diferente aquí en Ciudad Bolívar. Le quiero agradecer al Museo Jesús Soto por estas actividades que está realizando todos los viernes. Todo es posible en Ciudad Bolívar, no es una ciudad aburrida. ¡Aguén! 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 La gente se llama a los jóvenes y más que todo porque van metiéndose en el ambiente también de que hay algo más que otras cosas que se encuentran en la calle. Hay cultura, hay arte, hay de todo y excelente de verdad la propuesta y muchas gracias por la invitación. Encerrado en cuatro paredes, me encantó en la forma de Zapara y la gente del Museo que está aportando mucho para la cultura en Ciudad Bolívar. Estoy disfrutando de la banda de los cassettes, tremenda banda, excelente conjunto de músicos, me encantó, tremendo nivel. Ya la banda está formada hace dos años, estamos haciendo música al gusto de ustedes, espero que les haya gustado esta presentación. Y bueno, como hizo todo, como todos. Amigos, llaman amigos, sé un poco de música y así fuimos hasta que creamos cassettes. He sido por la invitación que nos dieron aquí a este precioso museo. En verdad, primera vez que vengo a Ciudad Bolívar, fue muy grato la asistencia, el acompañamiento de los panas de aquí de Ciudad Bolívar, el apoyo fue impresionante y agradecido con ellos. Fue un excelente recibimiento con la gente, haciendo música más que todo con ritmos pop, rock, algo de funk, ciertas ramificaciones para ahí que salen. Y haciendo más que todo un sonido que sea propio de la banda, que no sea algo que sea igual a los demás. A la gente de Zapuara Production, a la gente del Museo Jesús Soto, porque de verdad, este apoyo que están dando a las bandas, con una propuesta propia, no se consigue en cualquier lado. ¡Gracias! ¡Gracias!